¿Qué son las cuatro cartas de San José María Escribá de Balaguer? Acaban de publicarse las cuatro cartas de San José María Escribá de Balaguer. ¿Qué son estas cartas? Son documentos no de su epistolario, no son su correspondencia ordinaria con personas, sino documentos en los que él explica cómo debe vivir un cristiano en la vida de hoy, cómo debe santificarse, cómo dar testimonio de Jesucristo en la sociedad, en el puesto de trabajo en el que vive, en su familia, en su hogar, en las relaciones sociales que mantiene. Son, por tanto, textos que pueden interesar también a un público muy amplio, no solamente a quien está familiarizado o conoce el fundador del Opus Dei o el Opus Dei, sino también a cualquier cristiano que esté interesado en el mensaje de evangelización, de santificación de la vida del mundo en el que vive. Son un total de unos 40 escritos de este estilo los que tenemos, los que se conservan, que se irán publicando en los próximos años, por tanto, esta es la primicia, los cuatro primeros documentos que salen ahora en 2020. ¡Gracias!